El futuro que no viene, ni el pasado... Se está abierta. ¿Qué abierta? ¿Qué abierta? Es obvio que la abriste vos. ¿Pero vos te volviste loco? ¿Pero cómo me vas a abrir la correspondencia? ¿Pero qué te pasa, Guido? Se cayó. Bueno, encima me quieren... No, no. ...caminar, pero déjate. Guido, no se abre la correspondencia de la gente. ¿Qué te pasa? Es horrible. ¿Cómo no va a tener importancia? Porque es de meandro. Ah, ah. ¿Y por qué es de Alejandro no tiene importancia? ¿Vos decidís lo que tiene importancia para mí? Pero dejate de joder. Es horrible. Es horrible, Guido. No, no, te disculpo un cuerno. No, nunca más. Es que es como si me hubiese violado, ¿viste? Disculpá. No. Lo que pasa es que hay un tipo que le está haciendo cortar los bulones. ¿Qué? Saliste toda, veo, ¿eh? No, no, no. Se tomaste todo tu tiempo. No, no me hagas caso, de verdad. Ya está. ¿Qué te importa vos si a mí alguien me hace cortar los bulones? Bien, más bien. ¿No? ¿Cuál es tu problema? Por eso mismo. Vamos a ver, vamos a ver. A ver los bulos, dale. No voy a ir a ver un cuerno con vos ahora. Te vas solo. Dale. Sos un grosero. No, disculpame, en serio. ¿Son los videos? ¿Eh? Si no, vamos a ver los clips. No tengo dónde ver los clips. Y no tengo ganas de verlos con vos y no tengo ganas de acompañarte a ningún lado. Por eso, ¿ves? Entonces vamos a ver un bulo, dale. ¿Estás? No perdonás, Guevara. Dejáte joder. Mira, ¿me jurás? Me jurás por tu vida que nunca más me vas a abrir nada, vos. ¿Verdad bien? ¿Te dolió? Por supuesto que me dolió. Todavía me duele. Vamos a ver los bulos. Sí, vamos, vamos. ¿Qué pasó? No pasó un cuerno. Dejó, dejó, no me toque. Apaga el suelo, apaga el suelo. Después venimos a tomar unos verdes, ¿está? Sí. Con llave va a haber que tener todo con vos. No, no, no. Bueno, ¿y qué te parece, Valentí, en mi casa? ¿Eh? Y mirá, tenés que hacer un par de manos de pintura. Sí, ¿no? Cambiar un poquito los muebles. Tiene un olor a viejo. Bueno, pero querés comer unas pizzas, tenés hambre, querés que... No, 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 pedíte para vos si Milena, si querés, no sé. No, no, si Milena se fue a comer con unas amigas. ¿En qué estás pensando, Valentí? Porque estás un poquito cortado. Estoy pensando en la pendeja esa de Camila que me hizo esa nota. Quedé como un boludo en el gimnasio. Ah, sí, sí, sí. Recién acabo de pasar por el gimnasio y los chicos seguían riendo, sí. ¿Vos te das cuenta? La voy a matar. Valentí, si utilizás un poquito la cabeza, te vas a dar cuenta que es obvio por qué te hizo eso, Camila. Por celos. ¿Qué te haces ahora, el sabio de las mujeres, vos? No me hagas... Celos, pero ¿qué decís, Sandro? Si no sabe nada. No me hago el sabio, pero es evidente que está enamorada de vos. Sigue enamorada de vos, Valentí. Hace un tiempazo de estar enamorada de vos. Y se lo hizo, además, para descargar la bronca contra Griselda. No, 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 no sabés lo que decís. Estás diciendo en coherencia, Sandro. Está bien. ¿Qué querés que te diga? Para mí es así. No, no está, estás equivocado, loco. A ver. No son celos, no. ¿Vos querés que te explique lo que pasa acá? A ver. ¿Querés escuchar lo que pasa acá? Me gustaría, sí. Bueno, le da vena, ¿entendés? Le da vena haber tenido que venir a pedirme una nota a mí con la cabeza gacha. Le dio bronca, entonces me la dio por la espalda y me hizo quedar como un pollerudo, ¿entendés? A ver, ¿qué significa la palabra pollerudo? ¿Pollerudo? Sí. ¿Pollerudo? ¿Qué? ¿Y que la palabra te lo dice? Y bueno, algo de razón debe tener, porque te maneja absolutamente todo esta chica. Me maneja la carrera, Sandro, ¿qué todo? Me maneja porque es mi representante. ¿Qué hace un representante? Te maneja la carrera y te maneja lo que vos tenés que hacer, el laburo, nada más. Sí, pero tiene un temperamento, un carácter. Parece que, no sé, es muy soberbia, se lleva la vida por delante, Valentina. Ay, lo que me enamoró de ella, loco, a mí me gusta de una mina, que se lleve el mundo por delante. No como Camila, que es una pendejita que no hace nada sin pedirle permiso al petiso. Tomá, Cami. Acá te traje el café, ¿sabés? Uy, pa. No, no, ya está. Está bien. Listo. ¿Necesitás algo más antes de que me vaya? No, no, nada más. Anda, anda, no te preocupes. Bueno, entonces me voy. Bueno. Chau, hasta la mañana. Divertí, gracias. Después te cuento. Bueno, chau. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Por qué no se encarga mi papá de estas cosas, de contaduría? Hola. ¿Qué tal, Cami? Ay, hola, ¿cómo estás, Hernán? Yo bien. ¿Y vos? Porque te escucho medio mal. Ay, es que estoy re aburrida, porque mi papá me mandó a revisar unas planillas de contaduría del gimnasio y no entiendo nada. Oh, pobrecita. ¿Querés que vayamos a dar una vuelta si te distraés un poco? No, gracias, Hernán. No puedo, pero tengo que entregar esto para mañana. Sí, lo que pasa es que me reatrasé con la nota de Valentín, ¿viste? Pero dale. ¿Pero qué te va a pasar si salís un rato total? Después volvés. Es que no puedo, en serio. Me encantaría, pero me tengo que quedar. Bueno. Bueno, si tenés que trabajar, tenés que trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Pero mañana salimos sí o sí, ¿eh? Bueno, está bien. Puede ser. Te prometo que lo voy a pensar. Ah, bueno. Bueno, fíjese, por favor, si hay algún lugar en su agenda para mañana. Bueno, me fijo y después te contesto. Bueno, bueno. Trabajá, entonces. Trabajás y mañana no tenés excusas. Y cuídate. Vos también. Un besito. Chao. Otro. Chao. Puede ser. Pasada, Capilla. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Esa no es tu novia. Sí, mi novia. Claro que sí. Pero no, no, no. No le doy a la gracia. ¿Te gusta? Sí. Está linda, ¿no? Sí, hay un olor acá. ¿Qué hace? Viste el olor a museo. Bueno, pero es lo que pasa que está con un poco de humedad. ¿Cómo andás, Capi? Bien, me doy la espalda. Bueno. ¿Tienes laburo? ¿Cómo estuvo hoy, neno? Bien, todo bien. ¿El supervisor? Ahí anda, está todo bien. Conmigo está todo bien. Con ustedes dos nada más era la onda, ¿viste? Mirá, no es negro chupa media ahora. Ah, vos mejor no jodás porque, ¿viste? Con la notita que te hizo hoy Camila, mejor qué, ¿eh? No podés ni hablar. ¿Sabés cómo le dicen los pibes en el gimnasio a este? ¿Cómo? El lavarropa. Lo maneja las mujeres. Está bueno. No te chibres, Valentín. No es pa' tanto. Ya está. No, no, vos es que no te chibres, loco. ¿Te das cuenta lo que dice él o que piensan todos los pibes del gimnasio? Y todo por la pendeja de Camila, boludo, que está celosa de Griselda. Bueno, está bien. Tampoco no te calientes para tanto. ¿Por qué no me calienté para tanto, loco? Me recaliento. Sí, me caliento, loco. Hola, mi amor. No lo puedo creer, no lo puedo... Mirá, mirá la obra que se me hizo. Por culpa de la pendeja esta y de la jefa, ya no lo puedo creer. Mi amor, ¿qué estás en el baño, vos? ¿Qué es esto? Te estuve esperando, te llamé al celular y no contestaste, así que me voy. Quedé en encontrarme con Capilla y Sandra a tomar unas berras. Te llamo después. Qué mentiroso, pero si tuve el celular prendido todo el día, che. Ay, no tenía batería, no te puedo creer. Todo me sale malo y yo... Te voy a dar una ducha a ver si se me pasa esta música porque no soporto más. Estoy... ¡Uy, mi arco, por favor! Ay, yo no voy a terminar más con esto. Todavía me falta la mitad. ¿Qué le pasa? ¡Ya voy! Hola. Ay, Valentín, ¿qué te pasa? ¿Qué haces acá?